...que ha visto recorrido... ...desde el 2015... ...pada la gente que se formaba... ...de el 2007... ...por acá... ...de la mañana del 7... ...¿quién es tu recorrido? ... ...y la gente que se ha ido... ...y la gente que se ha ido... ...ya con la gente... ...quedá más... ...y la gente que se va a hacer... ...hola hola mis amigos... ...del Youtube... ...como se encuentran el día de hoy... ...les traemos una... ...una nueva canción... ...que se llama probablemente... ...es de este chico... ...llamado Christian Udal... ...creo que con David Bisbal... ...esta canción hace escasos... ...todavía la estoy sacando... ...todavía no me la sé bien... ...eh... ...ni siquiera me sé bien el arreglo... ...que va antes del intro... ...está muy enredado... ...y la verdad... ...ni siquiera lo entiendo... ...escucha muy bien... ...pero no le... ...hasta este momento... ...no... ...no le entiendo todavía muy bien... ...ahí lo traigo más o menos... ...bueno... ...esta rola ya la traigo... ...muy a mi estilo... ...recuerden que... ...esta canción... ...lleva mariachi... ...no sé qué... ...qué otra combinación... ...lleva... ...pero bueno... ...entonces... ...vamos a empezar aquí... ...este es un acordeón de sol... ...y la canción está también... ...en el acordeón de sol... ...perdón... ...en el tono de sol... ...ok... ...tono original... ...vamos a hacer esto... ...y luego hacemos esto... ...sí... ...y luego hacemos esto... ...tú... 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 luego hacemos una pequeña escalita creo que ni siquiera me salió bien esa parte del trino que lleva el trineado que lleva, ni siquiera lo entiendo también muy bien pero es más o menos se parece la canción no siempre tiene que estar exactamente igual a la original porque si no, no tendría chiste en qué caso tiene que copia en algún estilo de alguien entonces de eso se trata entonces va más o menos así abajo, suben luego hacen esto hacia adentro estos dos últimos y luego el adorno que les digo que todavía no me lo aprendo bien porque está un poco raro entonces a lo que yo más o menos le entendí es a lo siguiente hacemos esto esa parte no lo lleva pero más o menos le estoy improvisando o sea más o menos improvisé ese arreglo porque más o menos ahí le da un parecido no se escucha exactamente igual pero ahí más o menos suple esa parte entonces es así y ahí más o menos hacen esto y bueno pues ese prácticamente sería el intro musical de la canción ya saben que pueden regalarle un me gusta no les cuesta nada y bueno amigos espero que les guste nos vemos hasta la próxima y un saludo, chao